Que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan Esta es la minera que destruye mi pueblo, chupa toda el agua, chupa toda el agua Esta es la minera que destruye mi pueblo, chupa toda el agua, chupa toda el agua Que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan, esas forestales que destruyen mi pueblo, chupa toda el agua, chupa toda el agua. Esas forestales que destruyen mi pueblo, chupa toda el agua, chupa toda el agua, que se vayan, que se vayan, que se vayan, esas las represas que destruyen mi pueblo. Y corta toda el agua, corta toda el agua, esa es la represa que destruyen mi pueblo, corta toda el agua, corta toda el agua, que se vayan, que se vayan, que se vayan, esas celulosas que destruyen mi pueblo. No, ensucia toda el agua, ensucia toda el agua, esa celulosa que destruyen mi pueblo, ensucia toda el agua, ensucia toda el agua, que se vayan, que se vayan. Aquí está asustado, pues se desnuda en la pista, su modelo, su mercado, hoy lucran con nuestras vidas, herencia de lo innombrable, educar es la medida, de crear seres manejables. A políticos se dicen, los que no quieren pensar, los que dejan que le pisen, lo que le cuesta ganar, que cambie el binominal, que integre la minoría, si la lucha transversal, es lo que nos salvaría, si la lucha transversal, es lo que nos salvaría. Su modelo consumista, crisis a nivel mundial, lo corrupto está a la vista, peligrando lo natural, todos pagamos, le explico, al noble carabinero, pa' que proteja a los ricos, y capital extranjero. Una nueva constitución, y nuestras leyes reformar, sería la solución, pa' lo nuestro recuperar, si la estrella en mi bandera, es una y en nuestra unión, una monogente obrera, es la única solución. Se llama, se llama, lo que no voy a decir. ¡Bajalé! ¡Bajalé! ¡Bravo! 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 No voy a repetir nada más en este tema Las causas más antiguas que originan el problema No voy a mencionar que hace casi dos siglos atrás Chile firmó un papel legal que estableció la paz y la frontera Será que ya me parece obvio Pero no voy a indicar que aquí nadie puede robar lo que es propio No voy a insistir que fuera nuestra esta tierra Desde antes que existiera su nación y su bandera Espera, no voy a pedirle al ormo Por eso yo no voy a dirigirme a los que hoy levantan polvo Todo lo que dije hasta ahora callaré Y en silencio guardaré todo lo que toque fondo Son dos décadas desde que desperté Muchos dicen que muchos de mí se parecen a usted No le voy a recordar que hubo masacre Tampoco inculpar a sus abuelos Porque mi pueblo pasó hambre, sangre No vengo a mostrarle Yo no pretendo convencerlo de portarse un poco más amable Lo intentamos antes, ya durante mucho tiempo Pero yo no vengo a reclamarle ningún parlamento Siento que todo argumento queda corto Ande siglo y medio de violento y sistemático despojo No hablaré de genocidio Tampoco del zoológico que hay en París Enclavizó a los indios No le contaré mi sueño Donde mis hijos estrecharon la mano Del que mataron en un crucifijo Y que al bajarlo pa' que no sufriera más Él dijo Cuando la palabra ha sido traicionada Es tiempo de callar y escuchar en silencio Solo obedezco la verdad que me regalan El río, el viento y todo mi ancestro Cuando el atropello marca mi destino Asumo mi camino ya que no queda otro modo Y con el compromiso de este paso decidido Lo que no voy a decir No voy a defender mi integridad y mi inocencia Usted ya decidió que soy culpable Mucho antes de mi audiencia No vengo a mostrar evidencia Tampoco aclarar que hablar mi propia lengua No es señal de ninguna demencia Me juzgan por la prensa Y no es sorpresa que apenas me expresan Pesan sobre mí la más pesa sentencia Pese a esta realidad No voy a reiterar que el territorio ancestral Su tribunal no tiene competencia No explicaré mi resistencia Y no diré quién fue que echó a correr El ciclo de violencia Yo estoy acá si usted quisiera conversar Pero no vine a suplicar mi caja de sobrevivencia Quédese su paz de motosierra Y quédese con su antifaz de honestidad Y su arsenal de guerra Cierre sus ojos frente a la historia Mi Lucañama, mi tío quemado Grafados en mi memoria No lloraré por mis reclamos ignorados Cuando el Estado se hizo a un lado Por ese homicidio no hubo juicio Ni hubo condenado Porque llamarse Luxinger No es lo mismo que llamarse coñonado No le contaré de mis temores acumulados Delicópteros, balines, amenazas y sueños frustrados Y aunque en mi truque los llevo grabados Hoy no pronunciaré los nombres de mis peñas asesinados Cuando la palabra ha sido traicionada El tiempo de callar y escuchar en silencio Solo obedezco la verdad que me regalan El río, el viento y todo mi ancestro Cuando el atropello marca mi destino Asumo mi camino ya que no queda otro modo Y con el compromiso de este paso decidido Lo que no voy a decir ya lo dices El Estado de Chile me reprime, me sigue la pista Y está a la vista ya que su misma naturaleza es racista Yo no soy terrorista Me tienen odio solo porque yo me opongo a vivir de un modo capitalista Porque no creo que los ríos son nuestros recursos Sino que seres vivos que deben seguir su curso Porque no saco de la tierra sin pedir Y siempre trato de retribuir de todo lo que uso Por eso es que yo susto al empresariado Porque mi Dios no es el dinero y no obedezco a su mercado Me ofenden cuando dejo descansar mi tierra No ven que en este gesto muestro respeto y no flojeras Las grandes forestales no lo entienden No les importa destruirlo todo por los troncos que ellos venden No ven que la vida es un ciclo Que el daño que ellos siembran hoy mañana Lo cosecharán sus propios hijos Lo mismo pasa con el trato entre personas La comunidad se apoya y toda la zona es una sola voz Lo que le afecta a uno afecta a los demás del love Por eso los defiendo aunque los Paco griten más de los Los niños viven en presente Y su futuro crece con su conocimiento de su ambiente Y esto es parte de un químil profundo Donde ayudar a los demás es siempre lo más natural del mundo Donde la palabra tiene valor y peso Porque no se compra ni con millones de pesos Por decir todo esto y no ponerme un precio ¿Quieren meterme en brezo? Háganlo ya, yo estoy confeso Cuando la palabra ha sido traicionada Es tiempo de callar y escuchar en silencio Solo obedezco la verdad que me regalan El río, el viento y todo mi ancestro Cuando la atropello marca mi destino Asumo mi camino ya que no queda otro modo Y con el compromiso de este paso decidido Lo que no voy a decir ya lo dice todo ¡Gracias! 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 ¿Qué opinan ustedes que se está realizando esta marcha a nivel nacional? Estoy muy contenta porque la gente tiene que expresar todo lo que siente ¡Gracias! 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 ¿Qué opinas de esta marcha nacional del agua? ¿Hay venido gente del norte y del sur a exigir que el agua vuelva a ser comunitaria, que vuelva a ser de los pueblos? ¿Qué opina usted de eso? Bueno, para mí desde el punto de vista, yo no soy de acá en todo caso, pero yo con razón lo que está reclamando la gente de que el agua vuelva a ser de los pueblos. No sé. La realidad creada para maquillar el saqueo descarado del que somos víctimas y la prevalencia del mercado como rector de las aguas simplemente ha hipotecado la vida de las mayorías, provocando además daños ecológicos irreparables. Por esta razón, nuestros planteamientos que van a ser entregados ahora en el Palacio de la Hipocresía, en ahí donde se encuentra el corazón financiero y político del país, dice relación con poner fin al lucro, dice relación con la propiedad colectiva del agua, por la gestión comunitaria de la misma, por la derogación de los instrumentos privatizadores, por formular leyes para la vida y finalmente por reestructurar toda la institucionalidad que en materia hídrica hoy día es parte del problema y no de la solución. La marcha carnaval por la defensa y la recuperación del agua se ha puesto de pie. Este es el inicio de un proceso en el cual el movimiento socioambiental se va a articular con todas aquellas organizaciones que luchan para recuperar los bienes naturales y los bienes sociales que fueron usurpados y que hoy día se encuentran siendo objeto de lucro, objeto de... Y en este país, aparentemente, son mucho más importantes los emprendimientos económicos que el legítimo derecho que tenemos los hombres y las mujeres de acceder al agua de bebida. Hemos llegado aquí con coraje, con valor, para decirle al país que vamos a recuperar el agua a la buena o vamos a recuperar el agua a la mala, porque el agua es un derecho humano esencial y renunciable. El agua le pertenece a las comunidades, le pertenece a los territorios y vamos a luchar hasta que el agua sea un derecho humano al servicio de las mayorías sencillas de este país. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Que se vayan, que se vayan! Esas forestales que destruyen mi pueblo, chupa toda el agua, 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 que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan. Esa es la represa que destruyen mi pueblo, chupa toda el agua, 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 chupa toda el agua. Ensucia toda el agua, que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan. ¡Vai Chihuahua!